Más información www.mesmerism.com 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 La vagabundo verde, esta es una vagabunda española que cambia el tubo, mientras el cuadrado es redondo, una miniatura y la blanca con rojo. Y todas estas bicis, ¿por qué tienes tantas bicis? Cuéntanos, Arana. Porque me gustan, porque papá me enseñó una foto cuando era chiquito y me llamó la atención, y pues me gustaron. Y de estas que están en exposición, ¿cuál es la que más te gusta? Y la que más me gusta es la blanca con rojo. Yo aprendí a andar en bicicleta en una vagabundo, y son de los mejores recuerdos que tengo de la infancia, y por eso las tengo. Para que mis sobrinos anden en ella, también me gustaría que aprendieran a andar en ella. Muy bien, 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 muy bien. Y esta, que se está tirando así el resultado de historia mexicana en la blanca con rojo. También tenemos la presencia de comida en la boca, como todavía está en un lugar que está ahí. Ojalá que les guste, es comida vegetariana y caliente, y está muy rica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Aquí el gancho de la unica! Me quedé de diema y me quedé de mesa ahí Pero tengo que tirar el bus ¿Y el otro? Es que, que son las malas y más que es lo que del doble cielo La bicicleta La bicicleta La bicicleta La bicicleta La bicicleta Por ejemplo, un poquito sobre algo que tiene que ver con cultura vial En la ciudad de Monterrey ocurren diariamente muchos accidentes viales. De hecho, los accidentes viales son una de las primeras causas de muerte aquí en la ciudad de Monterrey, en los niños desde los 5 años y en los adultos hasta los 25. Realmente es un problema muy preocupante el que ocurran tantos accidentes con consecuencias tan graves y que no le hayamos puesto atención a este tipo de educación en la ciudad. Entonces, estamos esperando cruzar la calle de aquel lado. ¿Qué tenemos que hacer antes de cruzar la calle? Fijanos por los dos lados. Fijanos por los dos lados. ¿Qué pasa cuando las personas no respetan los señalamientos viales? ¿Qué puede suceder? A ver, a mí que alguien me diga. Véngase, ¿qué pasa? Atropellar a alguien. Pueden atropellar a alguien. ¿Qué más puede pasar? Les ponen multas. ¿Les ponen multas? Bueno, a veces sí, a veces lo más no es bueno. Pueden tocar. ¿Pueden tocar? En las calles de Monterrey nos falta algo. En casi todas las calles de todos los municipios nos falta algo importante. Unas rayas que deben de ir en la calle para que la gente pueda caminar. Si la persona llega y se detiene aquí, ¿qué puede pasar si ustedes quieren cruzar la calle? A ver, rayados, vengan y traten de cruzar la calle. ¿Qué pasa si ella no se paró bien y le invadió la zona peatonal? ¿Puede cruzar? ¿Qué puedes hacer si ya está ahí la persona atravesada encima de las rayas peatonales? Le puedes dar la vuelta al carro. Le puedes dar la vuelta al carro, pero si te tienes que bajar a la calle para darle la vuelta, por aquí pasa el carro y también te pueden atropellar. ¿Qué sería lo más correcto? Decirle a la persona. Eso es. Hay que hablar con ellos. ¿Qué le dirías, por ejemplo, a ella que ya invadió la zona peatonal y que está viendo su reloj y que está viendo a ver otras cosas por ahí? ¿Qué le dices? Que mueve el carro un poquito para atrás. Se mueve el carro un poquito para atrás. ¿Acepta? Sí. Ahora sí. Salud con los viejos. Y todos estamos en riesgo de sufrir un accidente. Recuérdenlo. En Nuevo León, la primera causa de muerte en el grupo de edad que va de los 5 a los 15 años son los accidentes. Y de esos accidentes, más o menos la mitad son accidentes viales. Accidentes donde hay carros involucrados. Así que les pedimos que cuiden mucho a sus niños. Que vengan conmigo. Que vengan conmigo. ¡Bien! 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 Javier, cuéntanos un poco cómo estuvo el segundo encuentro de ciclistas urbanos que organizó Chanos a la calle este domingo 2 de septiembre. Pues afortunadamente nos fue bastante bien, tuvimos muchísima participación de ciclistas y de gente del público en general que vino a las diferentes actividades, a los stands que tuvimos por acá de este lado, con gente reparando bicicletas, gente vendiendo refacciones, bicicletas también. La gente de Comidas No Bombas que nos hizo el favor de alimentar, a la gente que estuvo aquí haciendo el evento, a la gente de callejeros que armaron el show dando aquí, haciendo varias rutinas de acrobáticas y la gente estaba bien prendida con ellos. La gente de las bicicletas modificadas, tuvimos una exposición muy grande alrededor de la fuente del Museo de Historia y alrededor del andador de la lagartera. Entonces pudimos juntar, lo que queríamos hacer se logró y juntamos a diferentes tipos de ciclistas, de modo que estaban aquí gente que utiliza la bicicleta como medio de transporte, gente que la utiliza como herramienta para el esparcimiento, para irse a pasear, gente que la utiliza para hacer deporte extremo, como el caso de la gente que estuvo participando en la competencia que tuvimos. Y logramos también el apoyo de varias dependencias también públicas, que pudieron conjuntar sus esfuerzos para apoyarnos a sacar esto adelante. En un cálculo así, más o menos a ojo, yo creo que tuvimos alrededor de unas 3.000, 4.000 personas en lo que se realizó aquí el evento. Eso la gente que nos tocó ver, que se detuvo a ver los stands, a ver la exhibición, a ver la competencia. Creemos que el evento va a seguir creciendo, tenemos mucha más respuesta que el año pasado, entonces esperamos que el encuentro pueda seguir sirviendo para lo que se propuso, para juntar a los ciclistas del área metropolitana de Monterrey, buscar intereses comunes, abrir espacios para todos, tanto la gente que pedalea en paseos como los que hacen deporte. Entonces creemos que nos está muy bien el día de hoy, con el apoyo de toda la gente que vino, de todos los voluntarios, de los diferentes grupos ciclistas, la charla que tuvimos adentro del museo con gente, colectivos del siglo XXI, fue bastante buena también, se proyectó un documental sobre ciclismo urbano en Monterrey, se presentaron, se proyectaron fotografías, videos, entonces creemos que el evento nos fue bastante bien, con la intención de hacerlo crecer para el próximo año, vamos a ser más amplia la invitación, esperamos tener más apoyo para poder estimular más a los chavos de la competencia, y pues vamos a seguir en esto, vemos que en Monterrey hay esta necesidad de abrir espacios para el ciclista, no nada más abrir espacios en las calles que se necesitan, abrir carriles, hacer infraestructura, también espacios culturales en donde se puedan encontrar, en donde puedan conocer la experiencia del otro y compartir, compartir para mejorar el ciclismo urbano en nuestra ciudad. Y pues muchas gracias a todos por haber venido, sin ninguno de los que estuvo presentes, esto no hubiera tenido ningún sentido, así que gracias a todos. ¡Pueden! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal!